Muchas gracias, mis estrellas, esos tres solesotes que alumbran el lugar de tus ciudades. Muchísimas gracias. Yo los quiero. Y efectivamente, en finanzas vamos a hablar de un tema muy importante. Usted ha vivido en alguna ocasión la fantasía del crédito de plástico, las consecuencias, los beneficios. De eso justamente vamos a hablar de cómo nos puede llegar a quitar el sueño la deuda de la tarjeta de crédito. Bienvenida, Susi, nuestra experta. Gracias, gracias, Frank. ¿Cómo estás, Susi? Oye, pues un tema muy importante para toda la gente que tiene deudas en tarjetas de crédito. Y si nos llegan a quitar el sueño, eso hay que reconocer. Ah, no, claro. Pero para esas personas que son morosas o que no tienen para pagar, existe una opción que son las reparadoras de crédito. ¿En qué consisten las reparadoras de crédito? Son las que van a negociar, son intermediarios que van a negociar con la banca o institución financiera nuestra deuda. Entonces, esto es muy importante, pero sí debemos de tener mucho cuidado en diversos aspectos. ¿En cuáles? En que no sean empresas piratas, porque hay muchos riesgos también. Que no sean empresas piratas, ninguna reparadora de crédito te va a poder borrar del buro de crédito. O sea, tu historial crediticio permanece en el buro de crédito. Lo importante aquí es que quieras pagar. Esa es la idea, ¿no? Sí, pero cuidado porque son empresas piratas, o sea, es fraude. Ninguna empresa reparadora de crédito puede borrarte del buro de crédito. Entonces, en eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Para no caer en fraude. ¿Y qué es lo que te ofrece una de estas instituciones? Una de estas instituciones que son reparadoras de crédito únicamente son tres... Registradas. Registradas, ajá, ante la Profeco, o sea, realmente registradas ante la ley, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Conducef, no lo hay. No hay una ley que proteja en ese sentido a quienes utilicen estas reparadoras de crédito, pero sí la Profeco las vigila y únicamente son tres en el país. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos saber cuáles son esas tres reparadoras de crédito? Bueno, hay que entrar a la página de Conducef y ahí vienen los nombres de estas tres reparadoras de crédito. Oye, y hablando de las reparadoras de crédito en lo particular, yo nunca había escuchado sobre las reparadoras. ¿Qué beneficios podemos obtener al acercarnos a una reparadora de crédito? Evidentemente, avalada por la Conducef. Claro, avalada por la Profeco realmente. Y bueno, en la página de la Conducef vienen las tres que están en funciones y que realmente no te van a defraudar. ¿Qué hay que hacer? Primero, te van a hacer firmar un contrato. ¿Qué debemos de hacer? Fijarnos muy bien. En las letras chiquititas. En las letras chiquitas, cuánto dura el contrato, a qué se refiere, cuánto nos van a cobrar y qué beneficios vamos a obtener o a qué estamos comprometidos, igual que en cualquier contrato. Y como dices, fijarnos en las letras chiquitas. Y luego también debemos de tomar en cuenta ciertas situaciones. Bueno, por ejemplo, te van a pedir tu IFE, tu comprobante de domicilio y el estado de cuenta de tu banco o de la institución a la que tú le debes. Exactamente. ¿Y qué van a hacer? Ellos van a negociar para que te den 24 meses de tregua y en esos 24 meses no pagues y puedas ahorrar para al final de estos 24 meses pagar un 50%. Las reparadoras de crédito te pueden quitar hasta 50% de la deuda. Pero, ojo, es muy importante que sepan que esto va a afectar tu historial crediticio. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? En que vas a estar en el buro de crédito y cuando quieras un préstamo... No te lo van a autorizar. No te lo van a autorizar porque estás en el buro de crédito o dicen que eres un pagador moroso. Independientemente de que ya hayan pasado los 24 meses y ya hayas pagado con este nuevo plan... Sí, o sea, hay que negociar y puedes verificar realmente que a través de este nuevo plan, o sea, a través de este nuevo plan no te van a quitar del buro de crédito. Pero sí, en tu historial permanece que vas a pagar y que ya eres pagador y que estás negociando. Aquí yo les aconsejo que nunca dejen de pagar en un banco porque en el futuro no van a ser sujetos de crédito y bueno, todo mundo llega a necesitar un crédito para casa, para coche, para alguna enfermedad, etc. Entonces, es importante mantener un historial de crédito. Ahora, te quiero comentar algo que me pasó a mí. Te hablan estas empresas particulares que compran deudas y se encargan de cobrar. Ahí debe de haber una reglamentación porque hay horarios, domingos, 6 de la mañana, llamadas muy, muy molestas. Inoportunas, amenazantes. Ahí déjame decirte, las reparadoras de crédito, cuando tú negocias con ellas, ¿qué van a hacer? O sea, precisamente vas a dejar de recibir llamadas amenazantes, incómodas a cualquier hora del día. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú ya eres el intermediario y tú vas a negociar la deuda del deudor con la institución bancaria. O sea, ese es uno de los beneficios. Ya no vas a recibir llamadas amenazantes, te van a dar una tregua de tiempo determinado para que tú pagues. Y entonces, estos son uno de los beneficios. Ahora, en México, hay un millón cuatrocientos mil deudores aproximadamente. Y esto, ¿a qué equivalen pesos? A doce mil millones de pesos. Estamos hablando de doce mil millones de pesos, lo que equivale a un 4.71%. Ojo, los bancos deben de poner mucha atención cuando llegue al ocho por ciento el porcentaje, porque precisamente en ese sentido es cuando empiezan los problemas de solvencia de banca, ¿no? Que finalmente todos los ahorros están respaldados por el IPAP, pero de todas formas hay que tener muy en cuenta estas cifras, ¿no? Y el consejo es a todo mundo que ahorre, que no deje de pagar sus deudas para no afectar su historial crediticio y sobre todo ser parte del duro de crédito. Y que existe el apoyo de estas reparadoras. Hay que verlas. Exactamente. Hay que contemplarlo. Y al final, luego es por el mal manejo o del uso de la tarjeta de crédito, hay que saberla utilizar y sobre todo ver las mejores tasas, ¿no? Las que mejor nos convengan. Claro. Muchas gracias. Planear y un presupuesto. Muchas gracias, como siempre. El tema de mañana, nos vas a recomendar cómo comprar un departamento o una casa en el Distrito Federal. Claro que sí. Excelente. Muchas gracias. Que tengas feliz. Igualmente. Y si de ahorrar se trata, yo quiero decirle que usted aproveche los descuentos, los descuentos en el pago de impuestos. Recuerda que este 28 de febrero es el último día para obtener descuento por pago anual anticipado de predial. Acércate a cualquiera de las 26 oficinas de la tesorería, las cuales trabajan con un horario de 8 y media de la mañana a 15 horas. Así que le hacemos la más cordal invitación a través de los programas sociales que el gobierno de la Ciudad de México pone a nuestra disposición.